en Estados Unidos que nadie nos menciona, entonces esa hipocresía al hablar de violadores de derechos humanos o presuntos violadores de derechos humanos, mencionando a unos presidentes pero excluyendo convenientemente a otros yo creo que o los mencionamos a todos o mejor no mencionamos a ninguno o esperamos ver que deparen en el futuro pero lo cierto es que no podemos nosotros estar hablando, afirmando de que porque lo dice el Departamento de Estado vamos a decir amén, yo creo que tampoco hay que ser irrespetuosos y decir no es cierto, sino que creo que lo que merece es una investigación seria, responsable y bastante decente por parte de las autoridades salvadoreñas para que empezara a hacerse cargo de las violaciones porque yo creo que todos sabemos que hay lo que sucede es que no es fácil, cuando nosotros hablamos se tardan 6 u 8 meses en salir de bajarle perfil y verle irrelevancia, le informa el Departamento de Estado sobre esto no ponga en mi boca palabras que yo no he mencionado no, 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 dije bajarle perfil, dije no estoy haciendo ningún juicio y en la de importancia, nunca, no, usted acaba de decir oye, ni tampoco decir amén, ni tampoco decir es amable, es ser irrespetuoso porque el Departamento de Estado de Estados Unidos está dando este informe que es retomado por todos sus organismos dentro del Estado General y luego todos los organismos de inteligencia lo asumen entonces, pero decir que el informe del Departamento de Estado y bajarle perfil me parece a mí que hay que, al contrario, el gobierno de El Salvador tiene que detenerse leerlo, escucharlo y repensarlo y eso es lo que dije, el Estado, no le ha bajado el perfil Sí, perdón cae pide decirlo No Porque no hay informe No, es que yo lo que quiero plantear es esto aquí hay una argumentación a querer descalificar al mensajero Tampoco es cierto Estados Unidos lo ha dicho y por qué no se investiga Dije que el Estado de Salvador responsablemente debe estudiar, analizar el informe y realizar una investigación Nunca le bajé el perfil Bueno Dije, no hay que decir a men como usted lo hace Sí, claro Y tampoco hay que decir que es mentira Hay que tratarlo con respeto y hay que investigar Eso es lo que yo dije ¿Por qué este gobierno entonces no ha dicho nada sobre ese informe? Pregúntele a ellos No, si eso estoy haciendo El gobierno tiene que asumirlo con una responsabilidad tal Porque ahora los derechos humanos trascienden fronteras No es un asuntito interno